Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena ra, escubidú papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 escubidú papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 escubidú, pam, pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 Y ahora, al estilo de Lolita Echelria, con de nada al éxito Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, escubidú, pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, escubidú, pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 escubidú, pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 escubidú, pam, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 escubidú, pam, y el pum 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 Suena ra, 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 escubidú pam pam Y el pum 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 Y el pum 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum!